Y hoy estamos en AROEP realizando uno de los primeros encuentros en modalidad Ateneo en la capacitación de alfabetización inicial en el ámbito de la ruralidad. ¿Por qué se elige este tema y por qué este modo de trabajar que es el Ateneo? Hemos elegido dos regionales de la provincia, una es la regional 3 y la otra es la regional 5 que comprende las localidades de San Pedro, General Manuel Belgrano y Guaraní y esta regional. La modalidad Ateneo lo que trae es poder trabajar en grupos reducidos de no más de 45 personas. Lo que queremos es que cada docente pueda retomar y reflexionar sobre sus prácticas y desde allí ir avanzando con nuevas bibliografías y con nuevos aportes que se llevan prácticamente directamente a la práctica. Entonces poder generar y poder pensar la alfabetización desde distintos ámbitos, los espacios alfabetizadores, la alfabetización en la comunidad, trabajar con la familia, con el municipio. Entonces la modalidad Ateneo hace que este contacto y esta reflexión se pueda hacer de una manera más genuina. Y también hay espacios virtuales donde las colegas tienen que aportar y colaborar con sus trabajos que van a ser durante todo el mes de mayo y todo el mes de junio. Y un encuentro a modalidad de cierre en el mes de septiembre. El nivel inicial tiene una manera diferente de enseñar y de aprender y lo que buscamos es una alfabetización inicial que aporte todo lo que es acercarnos a las letras, a la escritura, a la lectura. Y fuertemente en la oralidad. Nosotros, el niño en esa edad, su contacto con su entorno, le alfabetiza el contacto con las letras, con las nuevas palabras, el nuevo vocabulario que va incorporando y la oralidad es sumamente importante. Lo que queremos es darle todas las herramientas necesarias para que ese niño pueda ingresar a hacer su trayecto en el nivel primario con todas las herramientas adquiridas desde el nivel inicial. La capacitación se da desde la dirección provincial de nivel inicial, donde se reúne el equipo técnico de la señora Nancy Jara, que al lado mío tengo a la señora Griselda, que es una de las capacitadoras. Y es justamente porque el objetivo de 2019 en el nivel inicial es la alfabetización inicial. Entonces consideramos que es muy importante que todas las colegas sean capacitadas. Si bien dentro de lo que nosotros trabajamos en el nivel inicial siempre estamos alfabetizando a los niños, pero justamente como lo dijeron recientemente, es retomar nuestras prácticas para mejorarlas y para brindarles las mejores experiencias y posibilidades a los niñitos. ¿Este es uno de los tres lugares de la provincia en los que se está dando esta capacitación? Es uno de los tres lugares de la región 3, porque la región 3 de nivel inicial de supervisión abarcan tres departamentos. En este caso el departamento de General San Martín lo realizamos desde la localidad de Garguape. ¿Quiénes están presentes hoy? Están presentes todas las escuelas de los niveles iniciales que están acoplados a nivel primario y que no están nucleados y los que son del ámbito de la ruralidad.